Recibe el año nuevo dos mil veinticuatro con nosotros, el domingo treinta y uno de diciembre del dos mil veintitrés. Regresan a Filadelfia, porque el público los pidió, nada más y nada menos, que Marimba quinientos dos. Con mi burrito sabanero, voy camino de melé. Con mi burrito sabanero, voy camino de melé. Marimba quinientos dos. Además, poniendo el ambiente, llega Gabriel Zeta, con guapangos y norteñitas para bailar, junto a la animadora de la noche, la chiquilla Martínez. En el Flames House, habrá antojitos mexicanos, primeros sesenta boletos, cincuenta. Reservaciones de mesas VIP, al dos sesenta y siete, seis veintidós, cero siete treinta y nueve. Acceso a las ocho treinta PM, a dos AM, dirección setenta y nueve treinta, Busclenton Avenue, Filadelfia, PA, diecinueve uno cincuenta y dos. Yo que tú, no me lo perdía.